Ciudad Obregón, Sonora, se registró un incidente donde una avioneta se desplomó mientras se encontraba fumigando en zona del Valle del Yaqui. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 y 20 horas donde de acuerdo a la información de diario del Yaqui, el piloto salió ileso en dicho accidente. Foto, temática, pixaba ya al momento de querer aterrizar, la avioneta fumigadora comenzó a fallar y los frenos no cedieron por lo que la aeronave fue a parar a un dren cercano. Este ubicado por la calle 900, entre la 11 y 13, donde afortunadamente el incidente no pasó a mayores y el piloto resultó ileso, siendo identificado como Francisco T. 24 años de edad quien dijo ser originario de Morelos comentó que mientras se encontraba volando sobre terrenos agrícolas en fumigación quiso aterrizar pero no pudo. Foto, temática de la web debido al fallo de los frenos en la avioneta por lo que momentos después llegaron las autoridades de los tres niveles de gobierno para tomar nota de lo sucedido y continuar con las investigaciones del dicho incidente. En esta nota, Ciudad Obregón Sonora cae avioneta fallo de frenos KGM.